Actualmente el pueblo de México vive en total engaño y confusión, pues el 1 de julio del 2018, el excandidato Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, convirtiéndose oficialmente en el nuevo presidente de México. Esta noticia puso muy contentos a los mexicanos, pues ellos pensaron que por primera vez no se había hecho fraude en las elecciones. A los mexicanos se les hizo creer que ganó el presidente porque la mayoría de las personas votaron por AMLO, lo cual es cierto, no hubo fraude en estas elecciones. Sin embargo el triunfo de AMLO ya estaba preterminado desde hace años atrás. La élite oscura o también conocidos como Illuminatis, vinieron montando durante años a un político con piel de oveja, es decir a AMLO, que es un político al cual se le aplicaron tintes de salvador y de antisistemas, ya que AMLO siempre se le hacía perder en las elecciones para hacerlo ver como el bueno, ante otros presidentes que evidentemente eran corruptos. De esta manera cosecharon una gran semilla de esperanza en todos los mexicanos y mexicanas, haciéndoles creer mediante esta estrategia psicológica a los mexicanos, que AMLO era el bueno y no era corrupto. De esta manera los mexicanos terminaron creyéndole y finalmente votaron por AMLO. Es decir, la élite satánica estuvo manipulando a los mexicanos con la figura noble de AMLO durante mucho tiempo para que votaran por él en una futura fecha. No cabe duda haciéndolo perder y con esos discursos antimafia del poder y AMLO siempre criticando al gobierno corrupto de México, era obvio que se vería como el gran elegido que transformaría México. Lamentablemente todo es un fraude bien estructurado. Simplemente hay pruebas reales con las que se podría demostrar que AMLO es un mazón grado 33. Creo que no debería ser un secreto saber que todos los políticos y presidentes son mazones y pertenecen a alguna logia, que desde luego todos los aspirantes a la política deben ser obligatoriamente mazones y precisamente porque se les obliga la fuerza. Así que al final todos tendrán que convertirse en personas corruptas, les guste o no. Eso es una ley entre las altas esferas del poder. Ahora te expondré el plan maestro que tiene AMLO y la élite oscura para seguir engañando a la sociedad mexicana. En diciembre cuando AMLO ya opere como presidente las cosas parecerán maravillosas y extraordinarias para el país mexicano, pues el señor AMLO empezará a dar empleos, le subirá los sueldos a los trabajadores, habrá más estabilidad económica, habrá más seguridad, se resolverán problemas sociales, en fin todo parecerá muy bello, pero ahí está el mejor truco de engaño. ¿Por qué estos cambios tan positivos y significativos durarán relativamente muy poco tiempo? Para ser exactos, este lapso de plenitud de felicidad en la historia de México comenzará durante el primer mes de AMLO como presidente, pero solo durará un corto lapso de tiempo de seis meses a máximo un año. Ese tiempo habrá sido más que suficiente para lavarle el cerebro a los mexicanos y hacerles creer que las cosas han cambiado, pero lo más importante es que los mexicanos se quedarán pensando que la corrupción terminó eternamente en México, y eso es lo que la élite maligna quiere que pienses próximamente, pues de esta manera pasando el periodo de tiempo de aproximadamente diez meses, el país mexicano regresará a su estado normal, es decir, al ambiente tan hostil y decadente que siempre ha vivido, y para esos tiempos en México habrá comenzado una época muy oscura, llena de violencia hambruna, quizás mucho peor que lo que hoy en día se vive en ese país, porque posiblemente se venga una era muy apocalíptica para México. Andrés Manuel López Obrador es un brillante agente de la élite illuminati, un gran maestro del engaño, en pocas palabras un verdadero mazón, porque cualquiera puede ser mazón, pero no cualquiera puede ser un mazón tan selecto como AMLO. Al final AMLO no tendrá nada que perder, pues cuando termine la presidencia AMLO se irá con muy buenas críticas por parte de la gente mexicana, de esta manera AMLO logrando cumplir con su misión encomendada y quedando como un héroe de México. Es irónico porque muchos lo juzgan por su manera de hablar o expresarse, tachándolo incluso de ignorante, pero tras esa personalidad de un aparente ignorante, se encuentra un gran artista de la manipulación y el engaño, igual que Satanás. Por eso el día de hoy te quiero revelar que AMLO es el anticristo de México, porque este señor el primero de julio del 2018 volvió a llevar a las ovejas mexicanas al matadero, para evitar que estas ovejas mexicanas se revelaran en un futuro. Recuerda que nunca debes poner tu confianza en ninguna persona perteneciente a instituciones públicas, porque en ellas forzadamente solo hay mentira y corrupción. Nunca hay que confiar en ningún político líder que venga del sistema. Y antes de irme quiero mandar un saludo para Kevin BJ, un fuerte saludo para ese amigo de YouTube. Y recuerden amigos que muy próximamente tendremos el evento de la coronación del maestro alfa paralogía, la majestad de majestades imperial. El link te lo dejaré en la descripción del video y también lo podrás encontrar en la pantalla de este video. Ahí también te encontrarás con la información y la fecha de transmisión de este gran evento que será histórico y repetible en la historia del universo. Ahí nos vemos muy pronto.